Ahora os irás a mi pelchito Bueno, pero seguís grabando, seguís grabando ¿Qué grabando, eh? ¿Está grabando? No sé... Está grabando ya, eh Se va a cantar el cuero Se intenta... ¡Chico! No hay... Mira tú, ¿man está eso? Eh, no sé, es que es por ahí Sí Es Manolo García, Manolo García Manolo García no tiene Sí, os he defendido Manolo García tiene, eh Horacio del Niño Vale Se cambia, ya nos los secretos Es Manolo García... y los secretos Pero no sé que se pasa del zoom, no sé llevarlo Vale, vale, vale ¿Para eso de Manolo García? Líquido el petilla, el petilla Se amaga el peta, amaga el peta El petilla, el petilla Las petillas, huy, las petillas Lilitas estas, Lilitas No, si te tiro un peto algo, Joan, chico Y Irene Irene, sí A mí se me va a cansar de verlo ya, vamos a dejarlo así, estática Sí, hombre La dice estática, la dice estática Ya va, Joan Ya va, Joan Ay, que se me movi Está grabando de puta mar, eh Ahí está Pero es que me pone de azul, Joan Jajaja Jajaja Tira Eh, el cuadretis de reconocimiento es Klicien del Penalic, no sé por qué El día, Joan El día, Joan Es que yo mismo en el lugar suya Es que yo mismo en el lugar suya Es que yo mismo en el lugar suya Como un chico Como un chico Como un chico De pronto es todo tan sencillo 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 Chico, ya que me sabía algo y un Va, va, Ana, canta, canta VOLVER A SER UN NIÑO VOLVER A SER UN NIÑO VOLVER A SER UN NIÑO ¿Cuándo ya está cansado? No se me está cansada la madre La líeme un poquito A mí se me está cansada la madre Yo dije, cabre VOLVER A SER UN NIÑO VOLVER A SER UN NIÑO Agarra Un momento No, no, perdón, está seguido, está seguido Aquí en cámara No, perdón ¿Tú no te detuve? No te batería Joan, no te batería No te batería Sí, pero... No mal enterrado Sí, una canción, una canción Más de paca Y pido ¿No puedes comer? Sí Eh, he probado a cantar Y posado el chazo en abren Es que si canteo el grave para que... He probado incluso tocar la guitarra y cuento igual ¿No? ¿Seguro? Un niño... Eso es porque canta mol mal No, no, no va Y Joan, no me sacas VOLVER A SER UN NIÑO VOLVER A SER UN NIÑO VOLVER A SER UN NIÑO Este vídeo es muy llarg ya, eh Tres minutos y medio No, que agota Está ploguen, está ploguen, señores Está ploguen Me dio mi Manolo García Para el fin Mira, en unos segundos te grabamos Manolo García Estás atrasado Si no te quieres Me enseñarás tú Ahí Cuidado Tungano Tu nombre Tu nombre No sé Cuál El nombre Encontrar Alguien como tú Amaga el cigarro Malo, malo Malo, malo Igual que tú Bueno está Acabado, me agarró el cigarro Me agarró, mire los otros, eh Mire los otros, eh Ahí está, ahí está el cigarro Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, vale No, no De dos, eh, de dos De dos De dos Guals permanents Guals permanents Guals Guals y además un vado Y además iré en el botón Tú me enseñas Tu nombre Tampoco Cuando y donde Encontraría 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 Primo 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 Ahí está Ahí está Ahí está, vale Abre Este En Godellas Así, en el Bartolo Alguien De un fucking Guals permanents Un gual Es un gual Permanent Y así está el Lilith No para de fartar Joan, no vas de grabador Va, Tim Eh, 5 minutos y medio Te cinta, va Este puchalo que me ha hecho probo Joan es tonto, tío Este Y eso que Irene Lili y Tumbia Tendioso Espera, que no se pararlo